De ti no sabía nada y ni siquiera pensaba Poderte ver de nuevo para hacerte sincero De ti no sabía nada y ni siquiera pensaba Poderte ver de nuevo para hacerte sincero Ya no importa que digas no voy a caer Solo te sabes mentiras como las de ayer Dices que te sientes mía que quieres volver Pensando que te voy a creer Ya no importa que digas no voy a caer Solo te sabes mentiras como las de ayer Dices que te sientes mía que quieres volver Pensando que te voy a creer Lo veía en tus amigas Todas siempre tan básicas Hablando tonterías como unas chicas plásticas No sé por qué esperé lo que vino después Pero ahora pa' qué Ya se acabó tu tiempo Todo tienes un momento Como ves aquí todo está bien Mejor dejémoslo ahí porque Ya se acabó tu tiempo Ya se acabó tu tiempo Todo tienes un momento Como ves aquí todo está bien Mejor dejémoslo ahí porque Ya no importa que digas no voy a caer Solo te sabes mentiras como las de ayer Dices que te sientes mía que quieres volver Pensando que te voy a creer Ya no importa que digas no voy a caer Solo te sabes mentiras como las de ayer Dices que te sientes mía que quieres volver Pensando que te voy a creer Yeah, 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 yeah Dazke, gaita Yeah, yeah Giro, ángeles Yeah, 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 yeah ¡Gracias!